Buenas noches, ahí en pleno centro paseño. ¿Cómo se vive este segundo día de cuarentena? Adelante, por favor. Buenas noches. Gracias, compañeros. Buenas noches. Nos encontramos en la zona de Miraflores, en el segundo día de cuarentena, en busca de evitar la propagación del coronavirus. Este es el panorama a estas horas. Como pueden observar, poca circulación vehicular. Solo algunos ciudadanos, de forma mínima, circulan por esta principal avenida. Efectivos militares hacen el resguardo de esta plaza, donde aún se puede observar algunas personas y un control estricto de vehículos. Solo se den el paso a personal autorizado. Con estas imágenes, volvemos a estudios. Gracias, Robert, por este reporte de La Paz.